Voy, 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 voy. ¿De dónde te salió a ti? Dice, 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 dice ese tinti, dice, ponete, dice, Dice, yo soy el lobo de Jaisel, dono, yo vine de Marco Estilo, me doy un tinti y cuando estoy en la Avenida España, tú sabes, en el trabajo, de una vez la gente, ¡Ay, Jaisel! y tirándose fotos con el loco, tú sabes. Y la gente ha vuelto loca, ¡Ay, Jaisel! el loco, ¡guau, guau! Si te dan una oportunidad de grabar con un artista y te mencionan a Jaisel y a Roche, ¿Cuál tú cogerías de los dos? Claro, claro que mi gente Esto es Jarapeño TV Show Gracias a este espacio A Marco Estilo Que está por ahí El Isabelita Mi gente Tienen que frenar de Marco Estilo Que está activo Con lo peinado y la vuelta ¿Me entiendes? Ustedes saben que hay una epidemia De doble ahora mismo Este es el doble del cángel Este es el doble del alfa Pero hoy tenemos con nosotros El doble de Jaisel La melodía Que es lo que hermanito Da la luz Era para su manga Mierda hermanito Pero tú empezaste agresivo ¿Fue? Oh Dime tú Hay que empezar agresivísimo Hermanito ¿Cuál es tu nombre? ¿Y dónde tú eres? Yo soy de aquí De la Sánchez Isabelita Mi nombre es Ali Me dicen el doble de Jaisel Rompiendo duro Tú sabes Con el loco Jaisel ¿Tú sabes? ¿De dónde te salió a ti? Dice que diga Hacete ese tinte Dice que ponete Dice que Jaisel Dice yo soy el doble de Jaisel Yo vine donde Marco Estilo Me doy un tinte Y cuando estoy en la avenida España Tú sabes En el trabajo De una vez la gente Dice que Jaisel Y tirándose fotos Con el loco Tú sabes Y la gente Vuelto loca Ay ya sé El locuero Guay guay Pero te confunden con él De verdad De verdad Claro Que me confunden con él ¿A dónde tú has salido? ¿A dónde te has salido Que te han confundido Con él En todos lados En la discoteca En todos lados Desde que entro Tú sabes Me bosean De una vez Y ya hice la melodía Vuelto loco Y sin idea con el loco Tú sabes Y la mujer Y la mujer ¿Qué es lo que? Oh Las mujeres se ponen De que vengan loco Guay Yo así Saco de mujeres Pareciendo Loco Dice que hay que tener Una fantasía con él Le digo Pues ven Entonces yo soy él Yo soy él Me imagino que Jaisel Es tu artista favorito Manito ¿Cuáles son las canciones Que tú te sabes de él? Dame la luz De Jaisel Son tantos enemigos Aunque no tenga Tu tiro explosivo No puedo solo Necesito que Dios Se me abrigo Porque son tantos Porque son tantos enemigos Me la sé alguna Me la sé un pedazo A par ¿Cuál fue el primer disco Que tú escuchaste De Jaisel? ¿Qué te inspiró? ¿De Jaisel? Sí No, yo lo escuché Me gustan los nuevos Me gustan los nuevos De Jaisel Pero el primer disco Que tú dijiste Que ese chamaquito Está duro Que ese disco Estaba matando Boy, 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 boy Boy, boy, boy Pero ese prepotente O boy, boy Porque dice Que el de la pistola No El de la pistola Que lo de que Que el dijo Dice que la quiera Es un bobo Pero una pistola Esa Ah, ok Entonces ¿Qué opinan La gente Aquí en el barrio Manito Y la familia tuya De eso Oh, pues esa gente Están contentísima Me están comparando Con un artista Que está número uno Y ahí se la melodía Nada más y ya No, no Que están contentos De la gente Y me piden fotos Y de esto Pues yo nunca había Vivido eso Nunca en mi vida Que me estén confundiendo Con un artista Y me estén pidiendo Pila de fotos Y pila de vaina Te vi en un video viral En un motor Donde te chocan a ti ¿Qué pasó ahí En ese momento? Oh, ahí Eso pasó Ahí fue una guagua Que vino a dar Diablo de por allá Y yo iba cruzando Y casi Y le da al loco Y me tumbó en el motor Y se fue a viral Vino un segundero Me grabó Y se fue a viral eso Señores Comenten ustedes ¿Qué ustedes opinan De este personaje? Y pongámoslo ahí abajo En los comentarios Si se parece a Jason Sí o no Entonces tienen que ponérmelo Ahí abajo Que el guagua está mirando Los comentarios ¿Verdad? ¿Tú has compartido con Jason? Claro Él compartió Él me ha venido a buscar Y me ha subido a Tarim Y de todo Y ha compartido con él Bacano Ha fluido Y el loco Se afundió con el loco El loco ha dicho Coño Pero la verdad Se parece a mí El loco Claro Y te ha subido a Tarima Y le han engañado Por la gente Claro Mira Mira mi amiga Ahí baila Me ha subido a Tarima Claro Y cómo ha sido Cómo ha sido La sensación Manito Oh La sensación Una perrería del diablo Tú sabes El público Vuelto loco Ay Jason Vuelto loco Y sin idea ¿Qué tú opinas Del rafagazo Que le tiró Jason a Roche En la canción Del Fótel Eso es un problema De ellos Porque yo lo que soy Un doble Eso es un problema De él Y de Roche Porque yo lo que soy Un doble Vamos a ver Si es verdad Que tú eres Jason Yo quiero saber Si tú te sabes El baile nuevo Que tiene Jason Ahora ¿Qué es como así? ¿El baile? ¿Tú te lo sabes? El baile nuevo De Jason Ay ma ¿Cómo es? ¿Cómo es producción? ¿Cómo es la vuelta? ¿Cómo es la vuelta? El baile que hace ¿Qué? Voy 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 ¿Ese? Si Yo me lo sé Un chin Yo me lo sé Claro Dale Voy 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 ¿Qué tú opinas De Karimovil Manito Que ahora mismo Actualmente No tiene ningún Dico pegado En la actualidad Oye Karimovil Se lo mamó A los tres padres De la patria ¿Por qué? ¿Por qué tú dices eso? Porque no lo escuchas Ni No lo escuchas Ni Ese no aparece Ni por bluetooth Nadie lo escucha El que está pegado Ahora Ya hice La melodía Es el más duro Que hay ahora mismo Que tiene todo El tema número uno Y si él te ve En esa cámara Ahora mismo Y frena aquí Ahora mismo Que tú le dirías Lo mismo Que él no lo conoce Ni la junta A Karimovil No lo conoce nadie Ese hombre no suena Ni en los centros Espirititas Si te dan una oportunidad De grabar con un altita Y te mencionan Allá Y se le arroche ¿Cuál tú cogería de los dos? Allá Sé que ustedes opinan De este personaje Pónganmelo abajo en los comentarios Se lo voy a decir de nuevo Quiero ver los comentarios Quiero ver los likes Quiero ver compartiendo el video también Que no lo están compartiendo ¿Verdad? Vamos a seguir en esto Pero quiero ver a la gente Que me digan que le gusta ¿Me entiendes? Manito Hablame del bandidaje del barrio ¿Cómo tú creciste aquí en el barrio? ¿Tú eras malo o qué? Oh Yo era un chukinuni Era en verdad Yo andaba duro ¿A qué tú le llamas un chukinuni, hermanito? ¿A qué yo le llamo un chukinuni? Sí Oh, que andaba haciendo malocoro en la calle Con segundero Andaba haciendo malocoro En la calle Tú sabes Dándole galletones a la gente Dándole marchetazo a la gente Pero gracias a Dios Me dio la oportunidad Tú sabes De meterme en esto Del artistaje y la vaina Y me ha quitado Gracias a papá Dios Antes del artistaje Que tú me dices Que ahora que tú eres WDJ ¿Qué tú hacías? ¿Qué yo hacía? Sí Trabajar Trabajar en la avenida España Desde el Ibra y trabajar Cuidado Y tú llevabas completo, ¿era? No, no, no ¿Cómo que no? Ponme claro aquí Porque tú eres de un barrio Y tú te tienes que buscar la vida De alguna forma Yo me la busco así Legalmente La vida, tú sabes Pero no Nunca he llevado Dique vainas Vainas raras Me vas a dar cotorra A mí me vas a vender sueños Dique ahora Dique doble Dique de ya Y se le va ¿Y cómo te voy a vender sueños Patrón, ya usted durmió? Yo lo que interrogo Los tigres Para que esté claro Dique que tú no dices Tu manazo un día Dique que tú no agarraste Y quitarte un cuello Una vaina Un celular Aquí Elisabelita ¿Cómo te vas a estar calentón? ¿Qué? No te voy a decir Que es el más serio Pero no me tocó ¿No? Mira Pero tú me dijiste Que andaba chukinún En orillas Claro Pero que Dique Dique Me está gagueando ya Yo no soy policía No, no, no Dique Vende Porque iban así No Pero después yo andaba duro No, 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 no Hablé de droga Solo cogiste tú Y dime Este no te voy a buscar Tu par de pesos Entonces haciendo conciertos Por ahí Si no te pasa por Jason Hay que hablar con Michael Tilo Ese que sabe Hay unos cuantos conciertos En estos días Hay unos cuantos parios Y unos cuantos promociones Que hay que hacer Una cuanta picadera Y una cuanta picadera Así del lunes para adelante Con Dios Ya yo he hecho Un par de promociones Ya En par de En par de búti duro Vi un tatuador Que te tatúo ahí No le hago ni la payola Ni siquiera Así es Yo se tatúo El mejor Venga Frenen donde él Aquí en el San Gisabelita El que más brega maduro Yo se tatúo Aparte de él También Frenen donde Daniel La 25 de febrero Que fue que me bregó A mí ¿Me entiendes? Daniel tatú Daniel Coradin Que está allí La 25 de febrero También Yo no me quedo tampoco Para que tú te claro Marito Entonces háblame De tu situación actual Ahora mismo Aparte de tu CW De Jason ¿Tú no trabajas Nina entonces ahora? Claro yo trabajo Yo soy de Libre Y la Avenida España Nada más eso tú haces Claro Eso de eso Que yo vivo De Libre Y la Avenida España Pero me está yendo Bacano ahora Aparte de eso Tú se doble de Jason ¿Cuál es tu meta Y tu propósito Ahora mismo En la vida actual? ¿Cuál es tu meta Que tú quieres llevar? Que tú quieres decir Yo quiero ser esto Yo quiero ser artista Que me conozca a todo el mundo Y dame grande La música Artista Nada más eso artista Y ya Tú no tienes una meta Que tú quieres ser millonario Ni nada Yo lo que quiero es Tener Tener un par de pesos bacanos Para ayudar a mi mamá Y a mi papá Para que salgan adelante ¿Tú sabes? Me dicen Que si tú no has cogido Tu tigre Ahí en la Avenida España Sabes que hay muchos pájaros En la Avenida España ¿Qué es lo que? ¿La Avenida España? Sí Opa tron Yo te voy a decir la verdad Como está esta vaina Si viene un pájaro A mí me ofrece Un par de pesos bacanos Yo le digo Pero ven rompe Pero que tiene que ponerme Una casa Y carro Y de topa Yo bregalo un m***jón ¿Y tú no crees Que al final Tú eres pájaro? ¿Cuál? Eso no es pájaro Pájaro el que le dan Patrón El pájaro el que aguanta El que da Es un m***jón A mí no me decotorra Que tú tienes que mojar El perro Aunque sea después de viejo No, no ¿Por qué después de viejo no? Porque si yo hubiera Querido mojar Los mojos joven Va a sentir Pero tú me estás diciendo Que si llega un m***jón Y te brinda Que si yo qué Tú de una bebrega No, pues yo te estoy hablando Claro Si voy a ver si un m***jón Con un par de pesos Que me pone bacano Mira, tú no vas a trabajar más Mira, eso es lo que hay Yo le digo Pues ven Rompe Claro ¿Y los cueros de la avenida España? ¿Qué es lo que? Los cueros de la avenida España Los cueros están fundidos Con el loco En verdad Dime tú Dice que Ay, ya Dice el pulano De tal Dice que te dan tu vainita Dice fiao Y de todo No, pero no Dice que eso cuero sucio No No, no le digas Sí tampoco Porque esas mujeres Se buscan su cuarto Ahí, manito Es un trabajo No, patrón Chamaquita bacana Aunque no sean esos cueros ladrones Porque dime Tú se los cueros Esos cueros Esos cueros los que son mañosos ¿Por qué tú le llamas Cueros ladrones Y te has robado una de esos cueros? No, pero en los comentarios Dime tú Un cuero de esos Tú no se los puedo Pero tú no puedes llevar Todo lo que dicen los comentarios Porque yo no me llevo No, patrón Pero yo trabajo en la avenida España Y vivo ahí Yo sé Un ejemplo Yo no me oigo los juideros Los viejos En la Jeep Me robó esto Me robó los otros Sí, pero tú no puedes llevarse de eso Y si son mentiras No son mentiras Porque son verdad Porque por eso Para tú sabes si es verdad Tiene que probar un cuero de esos A ver que lo que Bueno Esos cueros tan feos ¿Por qué tú dices que tan feo? ¿Tú prefieres con tu pájaro De lo que tú me dijiste ahorita? Yo prefiero con un pájaro de esos Que me ponga para el pecado Con un cuero sucio de esos Señores, atención Atención a los pájaros Lo está diciendo ya Y se quedó hablando Eso no soy yo Que lo estoy diciendo ¿Verdad? Para que estén claro Eres tú que está hablando No soy yo Claro Y que van a decir los tigres De la 42 Y vaina Cuando tú frenes allá Entonces no mira el jizer El pájaro No el doble El pájaro No, yo no van a decir el pájaro Yo van a decir No es lo que está en su diligencia Eso es lo que van a decir ellos Porque tú me vas a decir A mí hija la peña A mí fuera de Cher Tú me vas a decir a mí Que aparece un pájaro millonario Que te digas a la peña Este voy a poner Este voy a poner bacán Me contó que tú no vas a trabajar más Ni vas a hacerme entrevista Tú me vas a decir a mí Que tú no le vas a meter mano No, yo no ¿Eh? Tú dices así Ahora eres tú al entrevistador Tú dices así Al entrevistador Soy yo Pero tú dices así Cuando viene el suelo No, yo no Yo no Pues yo soy un hombre de verdad ¿Eh? ¿Un hombre de verdad? Claro Está bien Hombre de verdad Yo decía así Que yo soy un hombre de verdad ¿Qué opinan ustedes mi gente? Ustedes que harían un pájaro Que le pongan un par de pesos ¿Eh? No es ustedes Es la cámara Para que estén claro Manito ¿Qué tú opinas De los artistas que están actualmente Ahora mismo establecidos? ¿Cuáles son los que están rompiendo ahora mismo? Está rompiendo Yaisel La melodía está rompiendo Espérate Que tú me tienes a mí loco Aquí nomás Que con Yaisel Aparte de Yaisel Hermanito Los tigres Los mismos que tú ves Que están rompiendo Que están matando en la avenida Oh Está rompiendo Donati Está rompiendo Duro Sí Papataiga Está duro también Bulin Está duro Sí El mismo El mismo Roche Está duro también Pero tú lo rafagueaste ahorita No Pero dime tú Que Dios lo bendiga A cada queño Tú me preguntaste Cuáles son los que están duros Y yo te estoy preguntando Y yo te estoy respondiendo Cuáles son los que están duros Lo que oigo sonando No, yo están duros en verdad Y de las mujeres ¿Cuáles tuve duros? Porque hay par de mujeres matando también Porque los tigres no mencionan las mujeres No van a mencionar los de Mosero Que andan por ahí Hay par de mujeres que están duros Sí, hay par de mujeres que están duros Está dura Está dura vaina Aleica tiene un tema duro Porque es la Coca-Cola Está duro Cuidado que eso de su No, está duros Había que lamentarte primero Yarlene está dura Está dura Está dura Y esta chamatita ¿Cómo que se llama? ¿Qué marcona es ella? Ay no, yo no sé Harley Quinn es Harley Quinn no Julie Quinn Julie Quinn Esa chamaquita está dura Pero no dice Harley Quinn No, Julie Quinn Yo no sabía el nombre ¿Cuál tú crees que se ponga Número uno ahora mismo? Esa artita Que está el número uno de verdad Que tú dices Es el número uno ahora mismo El número uno es ¿Que cuál está el número uno? Eh Eh no, dime Yaisel está el número uno Ya, lo verdad Tú no sueltas Yaisel No, no, no Aparte de Yaisel Hermanito ¿Por qué es el dos? Eh Roche está el número uno Está el número uno Es Eh Tibigun También está Tú está el número uno Ah, pero son todos Número uno Yo te dije un solo fue Un solo Yo te dije Yaisel está el número uno Ah no Pero es una cabina de chiste aquí Yo le digo a él un solo Él me dice tres Pues tomé Yo te lo mencioné De primero a Yaisel Y tú me dijiste Que yo nada más me p***o con él Claro Porque tú pareces que está enamorado Porque te quitas del tinte de él No, yo no te enamorado Ahora Marco Estilo se mero ahí contigo Marco Estilo sí Es duro Marco Estilo La gente que frene con él Es duro él Y esos cuellos Yo creo que si cae un rayo ¿Tú crees que no lo mata aquí? No, no, no mata Porque Marco Estilo está invirtiendo Su cuarto ahí en ese proyecto ¿Y si yo mando a los tigres A buscarme el imán? ¿Qué es lo que? Tú lo puedes mandar a confianza A buscarse el imán Porque No, dejen eso ahí Sí, sí Claro Porque si manda a los tigres ahí Con el imán Tú sabes que se va a pegar la vaina No, mato a Marco Estilo Porque él fue que fue Que me vino con una vaina de Onda Melvin Dice Mira, eso es de allá Onda Melvin Ponte lo que me llevó No puede ser que sea un toro ¿Cuánto dieron por la cadena gorda? ¿Por la cadena gorda? Sí, ¿cuánto dieron? Eso lo sabe Marco Estilo Que fue que me dijo Que dio una moña por ella Tú le estás pegando Todo a Marco Estilo Para mí que tú sabes Todo y no quiere decir nada No, porque yo Él el manager Porque yo me pongo lo que él diga Él me puso Y me trajo un recibo Mira, eso coto tanto Eso coto tanto Y yo creo en él ¿Qué es lo que con ese anillo? ¿No se pelan lo dejo? ¿Ese anillo? Sí No creo que se pelen, no ¿Y ese reloj es Rolex? ¿El reloj? Ese reloj me lo regaló un cliente Ayer en la avenida España ¿De pura, profesor? Por favor El profesor que lo de Por ese reloj me lo regaló Un cliente, un pelotero Que es cliente mío En la avenida España ¿Y cuánto te costó el flow? Da la luz ¿El flow? Sí No es un flow que me lo dien ¿Cómo que te vas? Pero tú he dado Tú me estás dando muchas costuras No me quieres decir los precios Y tú estás muy tigre No, ese flow fue por un intercambio Que me lo pasaron ¿Y ya tú estás cogiendo intercambio ya? Porque tú estás peor que yo ya ¿Dónde? Claro Por un intercambio Fue eso Sammy Sammy Espor me puso eso Por un intercambio Mira qué mensaje tú le das A esos jóvenes Ahora mismo Que están por ahí Sabes que están en delincuencia Tú tienes un mensaje positivo para ellos Dímelo en esa cámara No, esos jóvenes Que dejen la calle Que se pongan a trabajar Que hay mucho trabajo Que lo que en la calle Lo que lo pueden matar O mandarlo para la victoria Porque el tigre es de la calle Que anda robando y atacando Lo que le sale tres cosas Cárcel Cementerio Y Darío Contreras Man, eso es lo que le sale Hay unos dobles por ahí Que están matando también ¿Cuál tú crees de esos dobles Que es más duro que tú Ahora mismo? ¿El Alfa o Alcángel? ¿El Alfa o Alcángel? Sí, de los dobles Que andan por ahí El Alfa ¿De verdad? Ah, pues son más duro que tú Ah, pues son más duro que tú Eso doble Pregúntate por eso doble Porque yo soy yo Yo soy yo Yo me vivo mi película Yo Ya, entonces le dices El mensaje positivo De la red social Del público jalapeño Qué bonito Síganme en íntegra Como el doble De Isel Y ya, íntegra ¿Tú no tienes Facebook Ni nada? Yo nada más tengo íntegra Y ya ¿Y ya? ¿Tú no tienes WhatsApp Entonces? ¿Y WhatsApp? ¿Y tienes WhatsApp En íntegra Tampoco Tírenme en WhatsApp De íntegra De íntegra En WhatsApp de íntegra ¿Qué WhatsApp de íntegra? Tírenme en WhatsApp 829 498 9711 Tírenme ahí Ya ustedes saben Mi gente Esto fue el doble De Isel Estás muy activo Esto fue Jalapeño TV Show El sol está picante Pero es muy picante Jalapeño TV Show 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 Jalapeño TV Show